¿Te escuchan a alguien o son mis compañeros? No lo son ellos ¡Vamos a defuse, chicos! ¡Estoy en el garaje! ¡Estoy escuchando algo, tío! ¡Vamos a ver el led! ¡Vamos a tener una granadita! ¡Vamos a confiar! ¡Que no sé para qué estamos aquí! ¡Coño! ¡Es que es el bandit que estaba escuchando, tío! ¡No! ¡Vamos a defuse, ¿ok? ¡Un ping! ¡Buah! ¡Quiero tirar C4, pero no! ¡Justo se mueve, tío! ¡Justo se mueve de piquear eso, tío! ¡Uuuh! ¡Los maleantes llevan muturulo! ¡Se ha llevado flipado! ¡Se ha llevado flipado! ¡Se ha venido! ¡Vamos a ver si el otro estaba en garaje y no me ha visto su vídeo! ¡Qué buena! Y con dos segunditos hay diferencias en plan... ¡Hey! ¡Tiempo ninguno te doy! ¡Crack! ¡Buena, buena! La primera se me ha liado un poquito ¡Timing! También hay mala fortuna Pero bueno, pillita con un pulse... Molaría Fíjate la mala suerte que he tenido Veo a una persona Voy a hacer como tiro C4 Digo, no, me voy a esperar Vuelvo a escanear Sigue estando ahí ¡Venga, va! ¡Se lo tiro! Pues nada, se quita ¿Ha sido un clutchito? ¿Éramos dos para algo o no? O sea, dos versus... ¿Tres, cuatro? No recuerdo No, creo que era dos para dos Vale, reforzamos y nos quedamos para aquí arriba, ¿eh? De hecho, vamos a quedarnos cerca de azules O incluso de garaje Vamos a quedarnos más en garaje ¿Se me ha dicho que hubiera un drone? No Vamos a quedarnos en garaje Vamos a ver si ellos juegan con la agresividad Normalmente viene por aquí el típico flipado Que es súper bueno y tal Y entra y mata a todo el mundo No, eran dos más, tío Me cago ahí Estaba quedando un toque, tío No se puede que la me uso, gente Nunca la uso Me prefiero la phase 7 Pues nada El jacar se ha quedado muy, muy tocado Eso es, segurísimo Y el le echa a mitad de vida Pero tanta vida la ha quitado la meusos, tío Esto ha hecho, ¿eh? Un poco más Tío en azul IQ en 3 Un poco más Un poco más IQ en 3 ¿Vale? ¿Será alguno de ellos? Es clear, blue es clear Valkyrie, here we go Es clear, Valkyrie, clear Estas cámaras están bien Pero igual esta es demasiado Demasiado a estructurar azules, ¿no? O sea, tres para azules, tío Vale, esta es esta media vida No hay más cámaras, ¿verdad? ¿Cuál es tu pelador favorito? Realmente no tengo, pero me mola mucho As, Sledge también, Zofía Jager, Bandit, no sé Ay, la clave ha fallado Nos están meando, ¿eh? Y lo peor, que uno de ellos estaba a un toque Que era el chacal En attack, en attack me molaría ir con Un glassito, en verdad, ¿eh? O un glass o una cali Una cali Me apetece ¿Tú estás más defensa o ataque? Normalmente defensa Pero hay mapas en los que me mola mucho más atacar que defender Por ejemplo, el litoral me gusta mucho atacarlo No sé por qué ¿Cómo querés? ¿Estamos, tontos o qué? ¿Quién es el que se ha revendido? ¿Quién es el cobarde pecador de las parraferas? Salimos por el perrero Madre mía, gente ¿Sabes por qué tengo sueño? No por qué tenga sueño en sí Sino por qué tengo hambre El superiador menos favorito Eh... Docai, seguramente Vaya hostia, la ha pegado Uy, vale, al menos no se permite Tengo el... Perdón Tengo el ratón pegajoso, tío Voy a aguantazo la pegando a la boca, tú Venga, el fuerza de meta Venga El mute se nos mata ni una, pobre Para, para, para Vamos a un garage, ¿ok? Un minuto, un garage Timing Digo, que timing, eh También te digo, eh Que fucking timing, bro Aguantamos, ¿vale? No tenemos prisa ninguna Y un minuto a vento todavía por... Por delante Necesito formación, tío No estás en garaje, tú It's me, it's okay Dos con ping Y... Uy, madre mía, que me he cargado el termite ¡Ost! Tío, si justo viene para acá, tío Me lo puto zumbaba ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! O sea, pues... ¡Yes! Esas son de las que me dan rabia, tío De las que me dan puto rabia De que no se mueve en ningún momento, tío Que justo cuando tal se mueve al lado contrario Van a ir abajo Y abajo yo creo que voy a ir con... Un termite Termite, Ace, Ivana, Maverick Y creo que no hay nada más para abrir, ¿no? Así de so... De Harp Reacher Harp Reacher Harp Reacher Creo que no O sea, tenemos todo O sea, todo lo que sea para abrir Bueno, montaña incluso A ver, con la... Con la... Bueno, le faltaba la carga y ya listo, listo Voy a ir por túnel Porque van a estar abajo O eso creo Y pusimos por ahí Si morimos, pues... Pues morimos, la verdad ¿Están abajo? Sí, están abajo O sea, esto de... El AC para arriba, tío Confío, eh, Ace Confía en perros Venga ¿De dónde salgo? ¡Ah! Vale, bien, sale bien Sale bien, sale bien Perfecto Tienen un mute Por cierto, ese mute es... Es pura basura Uy, bueno, espérate Que igual no es pura basura Sí, es pura basura, sí ¿Dónde sabe caer el desactivador? El CEDAC está en nuestras manos Okidoki Bueno, el pixelilla de doble Se ha metido, yo creo, uno No, no, no Vale, este es uno pillando pixel Ah, y hay uno cerca, eh El eco ¿Se secó? Sí Vale Se puede hacer bastante fácil No hay trampas ni nada aquí Guau, bueno, espérate Ahora ya no Se ha venido el mundo Ahora por túnel, ¿sabes? Busca un ping ¿Y el eco tiene ahí? Vale Vamos a ir a tope, gente ¡A tope! ¡A tope! Vamos a poner esto aquí Voy a ir a tope, guys No tiene el verde No tiene ese verde ¿No te pensás que sí? Model John Wick Model John Wick Esa es Uy, pues no sé si la habré dado, eh No, porque no me ha dado la asistencia Esa es Homero nuestro que estás en los servers Santificados sean tus tiros Venga por nosotros para salir de bronce Venga nosotros tu conexión Ahora hay nuestra hora Vale, un trabajo de un termite ¿Si le diste? No lo sé Que no se ve, no se ve Un tiro muy random, eh O sea, porque yo no se ve Ni siquiera que estaba huyendo La verdad Estaba pegándole a todo un poquito Por el momento que no sabes dónde estaba Pues le pega a todo Eh, pero creo que ha aparecido por aquí Soy imbécil Soy tanto Leon Uy, leonganiza Ah no Junganiza Siempre me pasa igual contigo, eh Bueno, es que hay una persona No sé si eres tú Eres tú Pero con otra cuenta Mucha experiencia en ver Compañero Te invito a mi casa Bonito Daría a mí, no me importaría Me 개 rompería bastante, tío Puerta cerrada Sé que está inhibido, ¿vale? No pasa nada Si pongo que está aquí en la esquinita Vale Bueno pues, Drone Emus Y en Latinoamérica también Me pasa que en Latinoamérica, ya lo he dicho Por el tema de seguridad y tal Es algo que me echa muy para atrás, tío Caramelo Latinoamérica no es insegura Solo cuando respiras Oh, tío Yo lo he hecho muy bien en el mute, ¿eh? Haciendo pressfire a todo Lo peor, que me lo has enchufado entera, tú Míralo De dentro a afuera Se ve mucho Y de fuera a dentro Literalmente no se ve nada Se ve pura oscuridad y todo Qué buena, lo tiene O sea, el smoke Smoke Oh Nice, good job Amazing, chaval Toma ahí poniendo NT No, pues toma Qué bueno lo he hecho Lo he hecho muy bien, tío Grande, mi titán Era más bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Que ha sido bonito, bonito Capilla Uy, se ve nada De combat, ¿eh? Todo el mundo ahí Que había puesto que no se ganaban En plan, guau ¿Qué voy a hacer con estos caramelos? Me lo voy a ir con ellos a la plaza Que voy a invitar a los niños Dios Me ha pasado un verano Y maravilloso De ensueño Luego han visto que hemos remontado Y que con esos caramelos No puede salir ni hacer nada Pero sí que Vale, capilla Capillita Vamos a quedarnos seguramente en punto No No, sí, 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 sí No, pilla tampoco, tío Joder Uy, pues era mejor un vigil Que, o sea, un pulche Que un vigil Porque he visto a Lesion Bueno, he visto Bueno, realmente, a ver He visto a Ela y a Baila Y a Baila y a Baila Y a Baila si que va afuera Pero Ela no tiene por qué ir afuera Voy a reforzar por aquí Reforzo a trampillas Y me voy para arriba Venga, va ¿Quién era el Simo O algo así, ¿no? Serious, vale Serious era el que había hecho ahí Un poco solo uno Pero porque si no Me da tiempo de hacer nada No he tenido un drop Desde hace seis días Que hago mal Misael, mira a ver Si has vinculado bien la cuenta O sea, te lo tengo que poner Sí o sí Hmm Es que igual tú eres Uno de los que me vende Ahí a A las mafes Arre No se fía de nadie El caramelo A ver si disparen Ay, qué peina Pensaba en el suelo Pensaba en la esquinita Tío Uy, también tú Vaya paquita Me va a pasar por ahí Se ha vetado Permanentemente A A3CP Por hacer trampas Ahí está El pozo Otra pozo ¿Cómo sabía este tío Tío que estaba aquí Sirius Black Sirius Black Es increíble Es increíble En un humano No la he visto Oh, qué bueno Amazing bro Es amazing Este bro ¿Con qué hemos ido ¿Con qué hemos ido antes? Con un Thermite Vamos a llevar con Akali Porque van a ir arriba Y espero en este caso No fallan, amigos Debo sin matar dos rondas Por lo menos, ¿no? Sí Amigos, Sirius Aquí a tope Muy bien Buena suerte, mis titanes No teguen los pies, perco Tremendito 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 rusote Madre mía No me disparaba Porque estaba en recarga Qué pena O sea, estaba en recarga La principal, tío Ya tiene que hacer el Qué pena, tío Vamos Como no ganemos esto Yo ya no sé qué hacer, ¿eh? Oh Buena ganache Nice Oh, ese tropea No me lo creo Oh, ya Belecruz es el jugador nuevo No me lo creo, creo Ay No, planta que vaya Vaya abajo ¿Dónde vas? ¿Quieres planta? Go plant, go plant Ya, defuse Come on Dale vida, compañero Y corre por tu sangre Corre, pero no en línea recta Corre, corre Te va pegando Te va pegando Toda la frente, tío Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Bien, patiadito No hay No hay No hay No hay Qué Qué random, tío Qué cojones Pum Me ha caído tú Qué grande esta partida, ¿eh? Uf, a Macy Tremendote ruso Me ha pegado con la cara Me ha cabreado que me pierde los pies, tío Otra cosa no sé Pero que me pierde los pies Me cabrean Uf, qué bonito ha sido, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Bien, chaval Tremendote ruso